Hola gama youtuber, bienvenido nuevamente a mi canal, regreso nuevamente a hacer unboxing de teléfonos ya que no había visto teléfonos o no habían llegado a mi país teléfonos interesantes la serie de los teléfonos Samsung Galaxy J fueron renovados y repotenciados aquí tengo el J2 Prime, en un siguiente vídeo también haré el unboxing del J5 Prime y del J7 Prime estos teléfonos J se han vendido mucho en especial el J5 este es más o menos un gama baja, el gama media sería el J5 y el J7 se aproxima mucho a un gama alta con sus 3 GB de memoria RAM abajo en los detalles voy a dejar los enlaces a los demás vídeos que voy a hacer de estos teléfonos como la prueba de juegos, el review completo de cada uno de ellos, prueba de rendimiento y muchas otras cosas y también prueba de su cámara, así que no siendo más, aquí tengo el teléfono sin destapar con su sello superior sin remover y sin tocar y con su sello inferior también intacto así que pasemos a mirar qué es lo que viene dentro de la caja el precio se lo voy a dejar también en los detalles ya que el precio va a variar según el país en el cual ustedes estén y también la época ya que también depende mucho del valor del dólar del día entonces rápidamente las características generales de este teléfono antes de sacarlo de su caja son este Galaxy J Prime que tengo en mis manos es de 8 GB de memoria interna más específicamente es el SMG53 2M viene con flash frontal, 4 procesadores, modo de ahorro de energía soporta tecnología 4G, 4 núcleos a 1.4 GHz viene con pantalla de 5 pulgadas es QHD, TFT QHD para los que no sepan es la resolución 960 x 540 su cámara principal es de 8 megapíxeles y su frontal con flash frontal de 5 megapíxeles memoria interna de 8 MB y memoria RAM de 1.5 así que miremos que viene dentro de la caja vamos a destapar el teléfono llegó nuestro niño Dios se me adelantó y podemos ver que tiene una pequeña apariencia como curva en los bordes pareciera que es un poquito grupado pero vamos a verlo más en detalle cuando lo saque de la caja miren ustedes aquí más o menos pareciera que tuviera como un poco de curvatura en sus extremos así que obviamente tenemos nuestro teléfono en las manos Galaxy J Prime, flash frontal, 4 núcleos y modo ahorro de batería así que pongámoslo a un lado y sigamos mirando qué es lo que viene dentro de la caja dentro de la caja vamos a encontrar obviamente un conector USB por el momento estos teléfonos vienen con la conexión USB estándar ya muchos teléfonos están comenzando a migrar hacia el conector C el cual es un conector muy interesante ya que podemos conectarlo de cualquier forma sin ir a de pronto dañar nuestro conector del cargador o del teléfono viene obviamente con los manuales que les recomiendo siempre lo lean un manos libres ya los miraremos más en detalle su batería es removible esto es algo que me gusta de los teléfonos Samsung ya que las baterías al ser removibles las podemos cambiar con mayor facilidad más o menos después de un año es un tiempo en el cual debemos estar pensando en cambiar nuestras baterías ya les mostraré más en detalle la referencia para que lo tengan en cuenta en un futuro y finalmente tenemos el cargador nuestro cargador ya lo miraremos más en detalle para ver sus especificaciones y mirar qué tanta corriente está en capacidad de entregar y no hay nada más dentro de la caja así que comencemos por mirar el cargador bueno aquí se ve lo más importante de sus características del cargador básicamente permite entradas de 100 hasta 240 voltios así que es básicamente universal lo podemos utilizar en cualquier país únicamente de pronto sería cambiar el conector en el caso que fuéramos a Europa o de pronto a Brasil y su salida es de 5 voltios a 1 amperio así que es un cargador que más o menos estaría cargando nuestra batería en un tiempo aproximado de 4 a 5 horas ahora pasemos a mirar la batería en más detalle pasemos a hacer el on-choose pin de la batería y mirar qué características tiene vamos a ver, vamos a ver qué tenemos aquí en esta batería para este celular como les mencioné anteriormente creo que es 2600 mAh la capacidad de esta batería y efectivamente aquí podemos ver que su capacidad es de 2600 mAh voltaje de carga de 4.35 y voltaje de salida de 3.8 voltios es una batería tipo Leon Battery de 9.88 Wh si la miramos por el otro lado vamos a poder ver sus características o su referencia su referencia es la EB-BG530CPE este sería básicamente la referencia o número importante que ustedes van a necesitar si van a conseguir una batería de repuesto abajo simplemente el serial esto no tiene importancia lo importante es el número que estoy señalando aquí que es la referencia de esta batería ahora pasemos a mirar los manos libres y finalizamos con el teléfono en más detalle estos manos libres básicamente son los estándar con los cuales generalmente vienen todos esos teléfonos los cuales tienen calidad estéreo también vienen con este pequeño cosito en intermedio con lo cual podemos contestar y colgar llamadas creo que no tiene nada más adicional como para de pronto controlar de pronto el volumen simplemente es un simple botón para contestar y colgar llamadas ahorita si pasemos a mirar en más detalle el teléfono sorprende como cada vez más Galaxy va aumentando la calidad y apariencia de sus terminales móviles este aunque es un teléfono gama baja o gama media baja tiene unos acabados muy bonitos, muy elegantes vamos a quitarle este protector el teléfono está construido completamente de pasta es como un plástico más o menos no es un teléfono metálico como si lo son sus teléfonos de gama alta como pueden ver tenemos su flash frontal sensores frontales cámara frontal a la vista botón home tradicional en todos los teléfonos Samsung botones de retroceso y de menú y este teléfono no viene con sensor de huellas digitales las versiones J5 y J7 si vienen con sensor de huellas digitales en la parte izquierda tenemos los botones para aumentar y disminuir el volumen y en la parte derecha tenemos el botón para encender nuestro móvil o desactivar la pantalla en la parte de abajo tenemos el conector para cargar nuestro teléfono y también lo que es la entrada del micrófono en la parte superior tenemos únicamente la entrada o ranura para los manos libres 3.5 y no tenemos ninguna otra entrada de pronto de otro micrófono para reducir sonido exterior si miramos por detrás del teléfono podemos ver en más detalle su cámara principal que es de 8 megapíxeles con flash y tenemos aquí un pequeño parlante y además podemos apreciar a medida que mueve el teléfono podemos ver en su carcasa posterior una pequeña textura lo más interesante lo cual le da un mejor acabado a este teléfono así que pasemos a destapar y mirar por dentro que vamos a ver y cuántas sims trae este teléfono en particular este modelo que es el SMG532M viene únicamente para una sim pero este modelo de Galaxy J2 Prime también se consigue doble sim en otros operadores entonces vamos a quitarle su tapa y aquí pueden ver en más detalle el teléfono internamente tenemos el espacio para nuestra batería tenemos aquí un sensor que básicamente es el sensor de humedad interna del teléfono es lo primero que van a revisar cuando ustedes llevan a servicio técnico el estado de este sensor el cual debe mantener así moradito si por alguna razón su teléfono le entra humedad o se moja esto pasará a un color rojo tenemos aquí los conectores para la batería el lugar donde ponemos nuestra micro sim y encima la SD o micro SD así que tapemos nuevamente pongámosle la carcasa trasera y en un siguiente video haré el primer encendido del teléfono para que ustedes vean internamente cómo son sus configuraciones cuál es el tamaño real de su memoria interna utilizable y para los que de pronto tengan la versión anterior puedan comparar si vale o no hacer el cambio de teléfono a la versión Prime así que eso fue todo por este unboxing no olviden darle like, compartir si lo comparten en su Facebook eso me ayuda mucho más abajo en los detalles quedan los enlaces de los demás videos que van a acompañar a este teléfono like, like, like y hasta la próxima gracias